Elementos de la policía de San Pedro Tlaquepaque detuvieron la colonia El Vergel a tres sujetos al ser sorprendidos desmantelando un vehículo con reporte de robo. La detención se registró en la calle Clavel, a su cruce con Santa Elena, donde tres hombres estaban quitándole las autopartes a una camioneta Ford Aerostar modelo 1991. Al momento de verificar el estado de las placas, la camioneta tenía reporte de robo del día anterior en la colonia 5 de Mayo en Guadalajara. Los elementos procedieron con la detención de Juan Antonio N. de 21 años de edad, Teresa N. de 34 años y UCL N. de 22 años de edad. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, donde determinarán su situación legal. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación.